Sí, igualmente espero, no va a ser la primera vez ni la última vez, estamos acá para informar a toda la población boliviana, sabemos que nos ven en cada punto, en cada región de nuestra querida Bolivia. Y bueno, este tipo de situaciones, también para informar la otra parte, desde que se suspendió a estas magistradas, se nos ha venido tildando al gobierno, de que ni el gobierno estaría atrás de esto, de que esto sería una movida política para buscar la reelección indefinida. ¿No es este el objetivo? Para nada, absolutamente, nosotros desmentimos categóricamente que este no es ese objetivo. En primer lugar, el gobierno no interpuso esa denuncia contra estos magistrados, porque son tres, incluyendo al magistrado Cusi, que bueno, por cuestiones de que no se lo pudo notificar a él. Está muy delicado. Así es, es que él, por el momento, eso no significa que no se le vaya también a proceder la denuncia contra él, porque la denuncia está contra estos tres magistrados. Entonces, desmentir categóricamente este tipo de situaciones, que ya lo han venido politizando ya aquellos candidatos opositores, indicando de que, bueno, el legislativo se estaría inmiscuyendo en cuestiones del órgano judicial, que se quería descabezar al Tribunal Constitucional para apoderarse de él. Es totalmente falso, porque este juicio de responsabilidades se está haciendo en base a una ley existente, que es la 6.044, la cual establece el enjuiciamiento a altas autoridades, como magistrados del Tribunal Constitucional, del Tribunal Supremo, presidente, vicepresidente, en fin, en base a esa ley es que la Cámara Baja procedió el día martes en la madrugada a tratar y a analizar esta denuncia presentada por estas dos notarias, de la cual, por mayoría de la sala plena, por mayoría simple, se decidió admitir, eso es lo que pasó, simplemente se admitió esa denuncia para que proceda el juicio de responsabilidades. Ahora, ministra, esto puede sentar un precedente no solo para los magistrados, sino para la gente también. Las personas que sientan que un fallo del Tribunal Constitucional los afecta, decir, bueno, yo también quiero que los procesen, eso está mal, porque estas 12 personas decían en su discurso, estas dos notarias que fueron a hacer la denuncia, decían, yo vengo acá en calidad de ciudadana, porque este fallo nos ha afectado a nosotros, este pronunciamiento, esta admisión, esta suspensión, esto no va a afectar a que el ciudadano común diga, a mí me afecta lo que dijo el Tribunal Constitucional, así que me voy a la Asamblea, quiero que lo enjuicien. Mire, si es que ellos ven, y cualquier persona que se vea vulnerada en sus derechos, en cualquier fallo, así lo establece nuestras leyes, nuestros códigos, nuestra Constitución Política del Estado, tiene las acciones correspondientes para acudir. Es lo mismo, por ejemplo, en cualquier proceso ordinario, en una sentencia que usted le den, por ejemplo, una sentencia condenatoria, y usted ve que no se ha realizado bien el procedimiento, que se han vulnerado algunos de sus derechos, que no se han tomado en cuenta algunas pruebas, está la apelación, y después de la apelación está el recurso de casación. Entonces, existen estos recursos para todas aquellas personas, pero esto no es un caso simple, un caso de un ciudadano común, esto es un caso que está perjudicando a toda la población, no solo a los notarios, a toda la población, en base a esta acción de inconstitucionalidad, se ha querido paralizar toda la ley del notariado. Es por esta situación también que se ha decidido postergar por una gestión la presidencia.